Bueno, ya 3 de la tarde, 6 minutos. Bueno, amiga, el tema donde uno va, con el que habla, entras a un local comercial o te va a visitar a alguien, ¿cuál es? El dengue. El dengue. Que aumentan los casos y uno no sabe qué hacer. No están claros los síntomas, no sabe si ponerte la vacuna, si sí o si no. Además que está carísima. Y lo que está en los últimos días es que no sabes dónde encontrar repelente, ni cuánto pagarlo. Tal cual. El tema del dengue, porque además se están presentando algunos cuadros más graves de lo que por lo menos se esperaba. 180 mil casos registrados, 130 muertos y muchas personas infectadas que no se saben, ni ellas aún lo conocen, que tengan la enfermedad. Para hablar de esto, hemos invitado al reconocido infectólogo, docente universitario, el doctor Germán Ambash. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, doctor. Gracias por atendernos. Y le decíamos, de lo que se habla, donde uno va, es la cuestión del dengue. Y acá va mi primera pregunta. ¿Nos sorprendió, nos encontró sin la prevención y la preparación necesaria esta, no sé si epidemia o qué, podemos, cómo podemos hablar de esta ola de dengue que estábamos viviendo desde el principio del año? ¿Qué pasó, doctor? Bueno, no es fácil contestar la pregunta, pero uno debería decir de que apareció esta epidemia y no estábamos preparados. O sea, es un poco como que siempre llegamos tarde. Sin embargo, esta enfermedad que pertenece a zonas endémicas, estamos hablando del noreste del país, más el cambio climático, esto ha hecho que muchas provincias empiecen a tropicalizarse. Entonces, el mosquito también se va trasladando. Esto quiere decir de que de lugares endemoepidémicos que existían, ya se empieza a trasladar a distintas provincias del país. Un poco están exentos de estos dos, tres provincias del sur, donde la temperatura es mucho más baja y donde el mosquito es inviable. O sea, de que una vez que el cambio climático arrojaba estos resultados, uno debería haberse preparado y prepararse, uno diría que durante el invierno tenemos que empezar con la propaganda para que en el verano no nos encuentre desprevenidos este tipo de enfermedad. O sea, todo lo que es limpieza de maleza, lo que es cacharro, lo que es florero, lo que es los maceteros donde existe agua estancada y que es donde el mosquito depositó sus huevos y estos huevos que están infectados viven hasta que nacen. Esto quiere decir que durante el invierno deberíamos haber limpiado todas estas cosas que fui mencionando para evitar el crecimiento de estos huevos infectados. Esta es la prevención uno, esta es la prevención más importante que existe para esta enfermedad, a lo cual uno le puede sumar el uso de los mosquiteros, o sea, mosquiteros en las puertas y ventanas para evitar el ingreso del mosquito, porque tengamos en cuenta que este mosquito es domiciliario, este no es el mosquito que está en las plazas, en los parques, en cualquier lugar. Es domiciliario, domicilio y peridomicilio. Entonces, es ahí donde debemos evitar de que el mosquito entre a las propiedades. Y entonces, con esto evitaríamos las picaduras del mosquito. Esta es la prevención primaria y esto es lo que uno debe comenzar tempranamente, siempre, para evitar de que estas enfermedades comiencen su propagación. Doctor, recién hablábamos del tema del repelente que está muy complicado conseguirlo en un montón de lugares y además que está carísimo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer para prevenir que el mosquito nos pique? Bien, en primer lugar, evitar que el mosquito ingrese al domicilio. En segundo lugar, si uno sale del domicilio, es complicado porque está haciendo calor, pero es usar prendas que cubran el cuerpo, o sea, que cubran los brazos y pantalones, por ejemplo, que cubran las piernas. No hay otra manera. ¿Por qué? Salvo de que uno use el repelente, pero es cierto, está escaso, no hay y está costando cada vez más. Entonces, las empresas que fabrican estos repelentes, bueno, deben comenzar a fabricar urgentemente porque es, en cierta manera, necesario. Pero la forma de prevenir es cubrir el cuerpo para evitar que pique el mosquito. El mosquito este pica al amanecer y pica al atardecer, o sea, no pica a la noche. Es un dato interesante. Digamos, de las ventajas que tenemos. Que pica a la mañana temprano y al atardecer. Doctor, con esto de que no se consigue el repelente, incluso estuve en San Francisco el fin de semana y vos entrabas al súper y decías, no hay repelente, no hay espirales y tampoco hay pastillas. Y comienza dentro de las conversaciones con la gente los remedios caseros. Unos dicen citronela, citronela. Otros te dicen, no, vainilla combinado con vinagre. ¿Hay algún producto de estos caseros que tengan realmente efectividad? Algunos escuché que usan una marca de shampoo muy conocida, que la mezclan también y se la ponen en las piernas. Con unas plantas también para rociarse. ¿Sirve eso, doctor? ¿Podemos llevar claridad en algo? Bueno, no existe ningún trabajo científico que lo avare. Bien. Sin embargo, todos estos remedios caseros en líneas generales siempre tuvieron algún resultado positivo. O sea, no hace mal y por lo tanto sí puede ser beneficioso. Escuché yo hace poco del maple de huevo, que cuando lo quemas al maple de huevo hay como una sustancia que desprende, que también dice que aleja a los mosquitos. Doctor, otra polémica que se ha instalado fuerte, la vacuna, la cudenga. ¿Sirve? ¿No sirve? Desde el Gobierno Nacional le bajan el precio, incluso dicen no se puede vacunar ahora porque no tendría efectividad, otra gente dice no, hay que ponérsela, hay alguna obra social que lo cubre hasta el 40% porque no es barata y la gente no sabe qué hacer entonces. Bueno, el tema de la vacuna planteada en la situación es la siguiente. Las vacunas previenen. En este caso, el uso de vacunas puede prevenir de que no se presente una forma grave y que el paciente pueda tener una forma leve. En segundo lugar, partimos de la base de que la gran mayoría de casos son asintomáticos, o sea, de gente que no sabe que ha padecido la enfermedad porque lo padece sin síntomas. El 95% son formas leves y solamente un 5% son formas graves. ¿Qué quiero decir con esto? La vacuna, cuando yo la aplico, es una vacuna de dos dosis con un intervalo de tres meses. Entonces la pregunta, ¿es conveniente vacunarse hoy? Yo diría de que no es conveniente vacunarse hoy y sí diría de que se espere unos meses. ¿Por qué? Porque la primera dosis de vacuna da muy pocos anticuerpos, o sea que se necesita de las dos. Y si yo la segunda dosis me voy a colocar a los tres meses, recién ahí voy a empezar a tener anticuerpos. Vale decir que en forma práctica uno diría, entrando el invierno, me coloco la primera dosis, pasados los tres meses me coloco la segunda dosis y voy a tener anticuerpos para cuando aparezca la enfermedad en el verano, o sea, en el verano con mucho calor. Esto sería en principio. Esta vacuna está indicada en menores, menores de cuatro años y hasta 16 o un poco más, o sea, estamos hablando de adolescente. Esto sí está estudiado perfectamente bien. No se aconseja a mayores de 60 porque no hay trabajo científico que lo avalen, no porque no sea útil, no hay trabajo científico porque cuando se hizo la investigación, la mayoría de los vacunados eran jóvenes. Entonces, esto hace de que no tengamos ningún dato científico respecto a personas mayores de 60 años. La efectividad en los ensayos clínicos arrojaron una positividad de prácticamente el 80-82% de efectividad. Se está buscando ahora, en mayores de 60 años, si esta vacuna va a ser efectiva o no. Esta es la realidad de la vacuna hoy en día. En ese sentido, pienso, doctor, que quizás entonces estos que se está insistiendo con que entre al calendario de vacunas, no sé si será usted de la idea esa o no, pero tendríamos que empezar a vacunar en el invierno para lo que venga en el 2025 ya. A vacunar ahora, entonces ya no. Si tiene que ir en el calendario, que sea de mitad de año en adelante, digamos una cosa así. Exacto. Y tengamos en cuenta de que estas vacunas están indicadas mayormente en zonas endémicas, o sea, donde la enfermedad está declarada y se sabe que va a haber una gran cantidad de casos todos los años. Pero de todas maneras, lo correcto es esperar el invierno y ya vamos a estar preparados para el verano que viene. Esta es la realidad de la vacuna. Ahora bien, yo soy defensor de las vacunas y considero de que toda vacuna que sea útil, esto es bastante discutible, pero toda vacuna que sea útil hoy, mañana o en el futuro debe ser cubierta por el Estado. Doctor, una consulta para que quede bien en claro. Si yo me contagio de dengue, ¿a qué síntomas tengo que estar atenta y qué tengo que hacer? ¿Me tengo que quedar en mi casa? ¿Tengo que ir a exigir a que me hagan el análisis? ¿Qué pasos tengo que seguir? Porque hay una confusión grande con respecto a eso. Bueno, cuando se ha declarado una epidemia como la que existe hoy, todo paciente que tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, mucho decaimiento, dolores musculares, diarrea, dolor abdominal y vómitos, uno lo debe considerar dengue. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos en una epidemia se presentan de esta manera. ¿Qué hago con este paciente? El paciente debe consultar porque aunque él mismo sospeche que tiene dengue, lo que uno trata de buscar de que haya o no algún signo de hemorragia. ¿Por qué? Sabemos que la mayoría de los casos son asintomáticos o leves, pero hay solamente un 5% que puede hacer una forma hemorrágica, que uno podría decir una forma más grave. Por eso uno aconseja consultar. Entonces, le hacemos unos análisis como un recuento de glóbulos blancos, recuento de las plaquetas para ver si están bajas o no. Es preocupante cuando las plaquetas están por debajo de 50.000 por milímetro cúbico, por eso las controlo. Y hago un control hepático porque al pasar el virus durante la viremia, va en sangre, pasa el hígado, mueve un poco las células hepáticas y aumentan unos análisis que el médico interpreta como que hay compromiso hepático. De esta forma, yo oriento el diagnóstico. ¿Qué es lo que quiere decir? Tengo la clínica y la epidemiología para hacer el diagnóstico. Existen, existen análisis para hacer el diagnóstico específico, si es sobre todo DEN 1, DEN 2, DEN 3 o DEN 4. Existen. Estos análisis están caros hoy en día, hay falta de reactivo y a los fines prácticos, el diagnóstico epidemiológico y clínico marca la enfermedad. Después, si yo necesito, bueno, voy a hacer el análisis específico para un futuro. ¿Por qué? Porque aquel que tiene la enfermedad, por ejemplo, por un DEN 1, no va a ser enfermedad por DEN 1. ¿Por qué? Porque ya tiene anticuerpos. Pero puede hacer una enfermedad por DEN 2 o DEN 3 en una próxima epidemia. Y esto podría dar lugar, podría dar lugar a que se produzca una forma más grave. Entonces, por eso es útil, pero para un futuro, no para lo inmediato. Doctor, y dos cosas que escucho mucho. Paracetamol sí, buprofeno y otra cosa no. ¿Por qué? Y la cuestión de la deshidratación, como que el DEN 2 también produce eso e incluso eso puede generar un cuadro peor. ¿Por qué pasan esas cosas? Por un lado el tema del ibuprofeno y por otro lado el tema de la deshidratación. Bueno, el DEN 2, como cualquier otra enfermedad que dé fiebre alta, que dé diarrea, dé vómitos, hace de que una persona se deshidrate. Punto uno. Por eso, si no tiene vómitos, debe tomar líquido por lo menos litro y medio a dos litros por día y si no lo puede tomar, hay que ponerle un poco de suero. Esto es lo primario. Lo segundo, si el paciente no se deshidrató y tiene fiebre, se aconseja paracetamol. ¿Por qué no ibuprofeno? Porque el ibuprofeno puede afectar algunas, digamos, al sistema de coagulación y entonces esto puede dar alguna manifestación clínica por el uso de ibuprofeno, pero no por el dengue. Entonces no se aconseja el uso de ibuprofeno por esta causa. Si la paracetamol, porque no afecta absolutamente nada. Excelente. Todo lo que quisimos saber sobre el dengue, se lo acabamos de preguntar al doctor Germán Ambash. Ha sido un placer. Muchas gracias por esta clase que nos dio hoy, doctor, y lo vamos a seguir consultando a medida que vayan pasando los días y esperando que hemos llegado ya al pico y esto comience a descender. No sé cuál será su pronóstico, pero es lo que deseamos todos también. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, nos quedó claro, muchas explicaciones que acaba de dar el doctor a tener en cuenta si estabas en tu casa, los síntomas claritos, ¿no? Todos síntomas, vacuna, ¿por qué sí? ¿por qué no? Todo, todo. Y hidratarse muy bien.